El rebaño se ahoga en su deuda deportiva. Acarrean intereses que quiebran la fortaleza del estadio Akron. La última vez que ganaron en su casa, en Juego de Liga, fue el pasado 28 de octubre, contra Tijuana. En el Apertura 2017.La crisis rojiblanca se atizó en el clausura 2018, pese a que la mejor versión la dieron en la Conca Champions. Pero eso no los aleja de su realidad en el certamen local, porque en el primer semestre del año no ganaron un cotejo en casa en la Liga. De sus ocho compromisos en su feudo perdieron cinco y empataron tres. Sabemos lo que dejamos de hacer el torneo pasado, estamos en deuda con nuestra afición, reconoció Isaac Brizuela. Pero el volante tiene la intención de saldar la situación de un tajo. Y nada mejor que ante Cruz Azul para restaurar el orden. Queremos responderles desde este fin de semana, desde que, José, Cardoso llegó, nos comentó que tenemos que volver a ser el Chivas que hace pesar su localía. Para ganarle a un rival que se armó bastante nos tendría con la motivación a tope, para encarar de la mejor manera los demás partidos. El Conejito pidió el apoyo de los Chivas hermanos, luego de las convocatorias de algunos grupos de animación en redes sociales, para protestar contra la directiva y los resultados que dejaron al Guadalajara como penúltimos del certamen anterior. Donde solo ganaron en tres ocasiones, al Necaxa, 1-3, en Aguascalientes, a Lobos Buap, 0-1, en Puebla, y Monarcas, 1-2, en Michoacán. Siempre pediremos el apoyo de la afición, es fundamental para nosotros que nos sigan alentando. Invitarlos a que sigan igual de comprometidos y claro que a nosotros nos toca responder en la cancha, sentenció el jugador. Aunque el Cruz Azul haya tomado la delantera de la apertura 2018 tienen cautela al rebaño, sin embargo, se dicen al mismo nivel de competencia. Vimos su partido contra Puebla, en el primer tiempo tuvo algo de control y de llegada. Pero no concretaron, lo que hicieron en el segundo nos indica que no podemos regalarles nada. Será un partido en el que ambos atacaremos, iremos por el resultado, así que el que esté concentrado, seguro saldrá vencedor, explicó Brizuela. Lo hicimos bien en Tijuana, por momentos tuvimos el control, tuvimos llegada y fuimos ofensivos. Cardoso nos ha dicho que estamos ejecutando bien el sistema. Isaac se comprometió que desde mañana jugaremos a tope, como si fueran clásicos. A la afición le gustan este tipo de encuentros, disfrutarlo, más por estar en casa, por eso es muy importante sacar el resultado, por eso es una oportunidad de oro la de este sábado y saldremos a aprovecharla. Más información en MSN, locura en Guadalajara por autógrafos de Chivas, video de medio tiempo, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 00044. Configuración desactivado HDHQS de la locura en Guadalajara por autógrafos de Chivas. Locura en Guadalajara por autógrafos de Chivas. Medio tiempo ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal 2. 30 promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1 a 38. Arribas de Gosser. Conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1 a 25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1 a 47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y la ovación a medio tiempo 1 a 20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2 47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano medio tiempo 3 57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 13 siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.